Este jueves, sigue la emoción del béisbol de las grandes ligas, en vivo desde Nueva York, con los más berracos en este deporte, Eric y Elías. No te puedes perder el último partido de Mariano Rivera, en el Yankee Stadium, cuando se enfrenten a los Rays de Tampa Bay. Un partido no apto para descontrolados. Este jueves, Yankees vs. Rays, desde las 6 de la tarde, en vivo, y lo verás aquí, en RPC.